Ahora sí, vamos a South Park, señores. La llaman la tormenta de nieve del siglo. Todo el condado de South Park está siendo azotado por la nieve y se espera que venga más. Se informan varios accidentes de automóviles y cortes de energía en toda la ciudad. Oh, cariño, gracias a Dios, estás bien. Ma, ¿viste lo fuerte que está nevando? Sí, cariño, y está empeorando. ¿Y dicen que será un día de nieve? ¿Cancelarán la escuela, no? Aún no lo han dicho. Esta terrible tormenta ha ido de mal en peor. Estoy en el estanque Stark y se encuentra completamente congelado. Y un camión cisterna se ha estreñado contra el hielo. Ha habido múltiples víctimas. ¿Múltiples víctimas? Sé que lo harán. Cancelarán todo. Eric, todo esto es muy serio. Las cosas se están poniendo cada vez peor aquí, Tom. La tormenta no muestra signos de detenerse y con la nieve acumulándose y las carreteras congelándose, nos espera una noche catastrófica. Oh, Dios, cancelarán la escuela. ¿La cancelaron? ¿La cancelaron ya? Eric, regresa a la cama. Pero no debo acostarme, si no iré a la escuela. No lo sabemos, Eric. Lo sabremos por la mañana. Dios, por favor. Por favor, que siga nevando. Más fuerte que nunca, por favor. Solo esta vez. No me jodas. No me jodas. ¿La cancelaron? ¿La cancelaron? Eric, es horrible. Los funcionarios de la ciudad advierten que incluso los socorristas se quedarán en casa hoy. Las carreteras están completamente bloqueadas. No hay papel higiénico en ningún lado. ¿Qué hay de la escuela? Esto realmente se siente como el fin de los días. Por favor, cuídense mucho a todos. Es una maldita broma. Ah, llegó la noticia. Todas las escuelas del Condado Park cerrarán hoy. ¡Sí! ¡Sí! ¡No hay escuela! ¡Día de nieve! Sin escuela, no, no hay escuela. Sin escuela. ¡Adiós, mamá! ¡Vuelvo más tarde! ¡Te merienda lista! ¿A dónde crees que vas? Voy afuera, con mis amigos. No creo que seas seguro, cariño. Mamá, es día de nieve. El más mágico de los días en la vida de un pequeño. ¡Guau, genial! ¡Es tan hermoso! ¡No hay escuela, todos! ¡No hay escuela! ¡Vamos, día de nieve! ¡Vamos, Fudders! ¡Vamos, Stan! ¡Día de nieve, todos! ¡Ey! ¡Niño nuevo! ¡Nuevo! ¡Te estoy hablando! ¡Venga! ¡Vamos, nuevo! ¡Ponte a todo! ¡Día de nieve, nuevo! ¡Hazado más tarde! ¡Día de nieve! ¡Chau! ¡Hazado más tarde! ¡Hazado más tarde! ¡Ponte a todo! ¡Día de nieve! ¡Gracias! 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 La última vez, tuvimos que empezar de nuevo con las reglas, porque alguien se quedó muy OP. Ve a la escuela y habla con el guardián de las reglas. ¡Niño nuevo, veme en el tejado! ¡Hay que actualizarte! ¡Jesús, todo se te robó anoche! ¡Las reglas son simples! ¡Humanos odian elfos y elfos a humanos! ¡Ahora busc armas y recursos y encuéntrame sobre la escuela! ¡Ve! ¡Las reglas son simples! ¡Humanos odian elfos y elfos a humanos! ¡Ahora busc armas y recursos y encuéntrame sobre la escuela! El mago dice que el pH vale más que el oro. ¡Recoge un poco! ¡Niño nuevo, usa el papel higiénico para comprar un arma! ¡Se me congelan las bolas! ¡No me pagan lo suficiente por esta mierda! ¡Busca un arma! ¡Saludos, guerrero! ¿Te gustaría comprar una de mis armas? ¡Ya tienes armas! ¡Elimina los muñecos de nieve y muestra que estás listo! ¡Muy bien, niño nuevo! ¡Te buscaste! ¡Bien! ¡Ahora gana tu primera carta de poder! ¡Por aquí nuevo, tengo algo para ti! ¡Las armas son geniales, pero también tenemos cartas! ¡Cada carta es una habilidad en tu primera! ¡Esta carta es tu licencia para tirarte p-p-pedos! ¡Suéltalo! ¡Genial! ¡Prueba a tirarte un pedo sobre esta pila! ¡He olido mejor! ¡Buenos pedos, su señoría! ¡Ven a la escuela! ¡Búscame en el tejado! ¡Niños! ¡Sé que la escuela está cerrada, pero deberían estar en casa teniendo aprendizaje remoto! ¡Ahora vuelvo a la casa y nos vemos por sol! ¿Y qué? ¡No! 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 ¡Bien golpeado! ¡Buen golpe! ¡Buen golpe! ¡Al diablo salgamos de aquí! ¡Lo sé! ¡Este es su propio juego! ¡Bien! ¡Puedo completar tu entrenamiento! ¡No seas tímido! ¡Bien hecho, chicos! ¡Recolectaron recursos! ¡Son hábiles con las armas y saben cómo manejar sus cartas! ¡Llegó el momento de una última prueba! ¿Querías verme? ¿Quién es este? ¿A qué juegan? ¡No! ¡Aún no! ¡Tienen que pasar una última prueba! ¡Niño nuevo! ¡Pateale al culo! ¿Qué? ¡Vamos, niño nuevo! ¡Patease, puto elfo! ¡Ese elfo está en el equipo enemigo! ¡Y también sigue bajando! ¡De acuerdo! ¡No! ¡Se levantó una choja! ¡Oh, eso pareció doler! ¿Por qué no vienes y te enseño la curación? ¡Esta carta te curará todo! Ya puedes usar ese poder curativo a tu favor. ¡Bien hecho! Por cierto, tus poderes son limitados. Encabrónate infligiendo o recibiendo daño. Si no estás tan encabronado, golpea más enemigos. ¡Vienen los refuerzos tras ellos, niño nuevo! ¡Te encontré! ¡Era! ¡Era! ¡Adiós! ¡Te curaré sin mires problemas! ¡Me morí! ¡Era! 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 ¡Doc! ¡Vamos! ¡Cuánta violencia! ¡Ay! ¡Bien hecho, niño nuevo! ¡Consigamos una mejora! Estaré cerca tras una batalla para mejorar tus poderes o armas. Estas mejoran armas y poderes. ¡Anda, elige una! ¡Era! ¡Uno un buen dedo! ¿Eso no te quiere saber qué contienen las cartas? Las cartas se reparten al azar, pero puedo barajarlas por un poco de pH. Pruébalo. Mira, nuevo, no todas las mejoras son iguales. Por eso hay un sistema de rareza para ver qué tan poderosas son. A mayor rareza, mayor poder. Cartas muy raras te ayudarán a patear cococulos. El guardián de las reglas dicta las rarezas, pero un poco de pH puede crecer su poder. Y ahí está. Elige tu carta nuevo. Ah, niño nuevo, guarda el secreto del pH. Eso se ve bien. Cuánta energía. Enséñales, niño nuevo. Ataca. ¡Oh, son muchos elfos! ¿Puedo tener repetición? Adiós. Espera, pausa. No es justo que no tengas aliados. Niño nuevo, estos otros también serán humanos, ¿de acuerdo? ¡Aquí, todos vuelvan a golpearse! ¡Wow, cuánta violencia! Es morir. ¡Ay! ¡Trampa IMOCADA. PUSIN. tien niña ola. Jugaron una carta de niños bab... ¡Oh, carta de trampa! Pueden romper las reglas por un tiempo. ¡Tu turno, nuevo! ¿Puedo tener repetición? YAKU. ¡Vamos a jugar con tus amigos! ¡Vamos a jugar con tus amigos! Y gracias a las reglas, todos comenzaron a discutir, y fuimos a la guerra de nuevo. Recuerda, con este nuevo sistema basado en cartas, tu poder corresponde a las cartas en tu mano. Y solo empiezas con dos. Ya no puedes ser más OP. Buena suerte arruinando el juego, pero sé que lo harás. Aunque técnicamente eres el rey, aún debes seguir las nuevas reglas, porque somos Estados Unidos. Ahora eres el rey de dos cartas. Felicidades. Escuchen. Clyde dice que los elfos preparan un ataque masivo contra nuestro reino. Los vieron avanzando cerca del estanque Stark. Hay que eliminarlos. O nos matan. ¡Ay, nuevo! La misión será muy peligrosa. Así que irás con otros niños nuevos que apenas se mudaron aquí. Pero ten en cuenta que tú eres el nuevo de verdad. Los demás trabajarán para ti, porque eres tú quien importa. Eres el pez gordo. Además, asignaré números a todos. Al azar, no es gran cosa. Pero puede que no ganes el número uno. Recuerda que eres el nuevo de verdad para mí. Eres especial, aunque seas el cuatro. ¡Suerte! Bien, ahora que sabes jugar, no hay excusas si rompes las reglas. No puedes recibir una flecha por mí si no sabes dónde pelean. ¡Búscame en el castillo Koopa! Ven y te mostraré cómo hacer la guerra por mí. Trae a tus amigos, si no son maricas. Es mi mesa de guerra. Elige tu misión en el mapa y dime cuándo quieras ir al frente. Puedes entrar al juego de alguien más si quieres. No todos quieren el liderazgo. Solo pon tu nombre aquí si deseas tanto un refuerzo. Traeré algunos al azar si no tienes amigos. Puedes regresar a la mesa de guerra cuando quieras. De vuelta al mapa. Avancemos cuando quieran. Cambia la dificultad aquí. ¿Listo para pelear? Bien, entra en el portal y ve a tu misión. ¡Ey! Escuché que quieres probar algo nuevo. Yo tengo muchas armas. Ven a la armería. Seguro que tengo al menos un equipo nuevo. Hay un arma a distancia para que pruebes. Toma, prueba un bastón de mago. Selecciona el bastón para equiparlo. Sigues con el arco, ¿eh? Bien, vuelves y cambias de opinión o quieres probar algo nuevo. Los elfos druidas, liderados por Kyle, planean un ataque contra los humanos. El gran mago ordena un ataque contra sus sucias fuerzas. ¡Kyle! ¿Carmen? ¿Y estos idiotas? Son mi ejército. Atacamos antes de que tú lo hagas. ¿De qué hablas? Mis espías vieron a tu ejército preparándose. ¿Tus espías? ¿De qué carajo hablas? Sí, mí, tú, sí, tus espías. Los usarás para la batalla. ¿Es en serio? Oh, recuerden, no se permiten peleas en el juicio de trampas. Es tierra sagrada. Sí, sigue adelante, Butters. Bueno, cada quien pone una carta de trampa para acordar las reglas antes de la batalla. Como guardián de las reglas, es un honor presidir este juicio. ¡Comiencen! Cometes un error, Carman. Sé que ocultas algo, Kyle, y lo descubriremos. ¡A emparejar! ¡A emparejar! ¡Bien listos! ¡Láseres geniales! ¡Y refuerzo para las dagas dobles! ¡Tú lo harías! ¡Estamos listos! ¡Resurrección! ¡Aflicción explosiva! ¡Raíces envolventes! ¡Lo que sea! ¡Sean felices con sus elecciones! ¡Suerte! ¡Hice una carpeta para ver las cartas de trampa y mejoras en juego! ¿Él cree que no sé que planea algo? ¡Mostraré a ese druida a no meterse conmigo! ¿Cómo se supone que vamos a hacer algo con toda esta nieve? ¿Qué haremos? ¡No hay provisiones! ¡Danos el papel higiénico, Stouch! ¡Stouch! ¡Sal de aquí! ¡No puedes quedarte con mi papel higiénico! ¡Es mío! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Ahí vienen los elfos! ¡Eat! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso duele! ¡No! ¿Vamos a tener bocadillos? ¡No eres su rival! ¡Ay! ¡Grr! ¡Gah! ¡Ik! ¡Oh! ¡Me dieron! ¡Adiós! ¡Buen trabajo! ¡Saquea sus cadáveres y vámonos! ¡Sobreviviste a otra pelea! ¡Mira que estoy empacando! ¡Fantástico! ¡Gran carta! ¡No la cagues! ¡Atesora este momento! ¡Las luces de una tierra lejana son la calma antes de la tormenta! ¡Vaya! ¡Esos elfos pusieron un candado en el portón! ¡Vénselos para abrirlo! ¡No subestimes la ira de los niños elfos! ¡Top! ¡Ay! ¡Ay! ¡Wow! ¡Bullshit! La carta dice que tienen pociones malas, así que cagan bombas! ¡Ik! ¡Cuánta violencia! ¡Gracias! ¡Sogja! ¡Arg! ¡Todos! ¡Pun, tíz! ¡Gracias! ¡Idiotas con flechas! ¡Debería ser fácil! ¡Ah, personaje 1! ¡Casi te temían! Le dio unos buenos golpes, ¿no? ¡Planqueen al niño nuevo! ¡Me morí! ¡Los tienes! ¡Puedes abrir el portón! ¡Cuidado! ¡El barro puede ser peligroso! ¡Tu habilidad para abrir portones mejoró! ¡Busca el tesoro élfico! ¡Esta es una guerra! ¡Así que tomar su mierda no cuenta como robar! Tal vez fue por el destino que nos encontramos aquí. ¡Ey! Jimmy me pidió ayuda con tu juego o lo que sea. Estas son cartas de rituales oscuros. Pueden manifestar poder más allá de lo mundano. Pero algunas de ellas tienen un precio. Depende de ti lo que quieras sacrificar por riqueza y poder. De igual manera, adelante. Elige una. Deberías agradecer a tus guías por esa. No hay mucho que hacer ya que la nieve cerró todo. Entonces... A veces estaré aquí para darte una mano. Entonces, sabes, si me ves, háblame. ¡Gracias a Dios! ¡Ayúdame! Estaba buscando suministros y... Me atasqué en el hielo. Me llevé el gran premio. ¡Mira todo este papel higiénico! Encuentra una manera de romper este hielo y sacarme de aquí. ¡Se me congelan las pelotas! Tesoro élfico. Parece una trampa. Kyle debe estar detrás. ¡Oh, sí! ¡Cáese! Te puedo conseguir a Kyle. Solo sácame de aquí y también te daré un tesoro. No sé si confío en él, pero dejaré que corras al riesgo. Enciéndese camión cisterna. Digo, gigante anómico. Y conduce por el hielo. Busca las llaves, gasolina y claro, aprende a conducir. ¡Oh, cañón! Si cargas una bala, podrás romper el hielo. Encuentra llaves y gasolina para el carro de guerra. Hay unos caminos por ahí. ¡No, cañón! ¡No, cañón! ¡Emboscada! ¡Son elfos engañosos! ¡Atrápalos! Sí, ¿verdad? ¡Ey, personaje uno! ¡Buen láser! ¡Qué largo el pez tienen! ¡Maldición! ¡Y cuánta violencia! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Toma eso! ¡Ick! ¡No! ¡Me viste! ¡Ick! ¡Ay, nunca lo imaginé! ¡Uf! ¡Este tanque puede explotar! ¡Si no puedes con un puto arquero habrá alguien que pueda! ¡Ja! ¡Ahora tienes cara de caca! ¡Nuevo! ¡Tu colega se asfixia! ¡Ah! ¡Chupa esto! ¡Comen puffs, chicos! ¡Personaje uno! ¡Todo mejor! ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¡Oh, diablos! ¡Ataca! ¡No eres rival para los antiguos y poderosos Ents! ¡Ah! ¡No eres rival para los antiguos y poderosos Ents! ¡Ah! ¡No! ¡Me diste! ¡Ah! ¡Carajo! ¡Los veo! ¡Los bloqueé! ¡Ay! ¡Carajo! ¡Me dieron! ¡Oh, no! ¡No! ¡Demonios! ¡Vamos! ¡Ni lo pienses! ¡Ni lo infuse! ¡No! ¡No! ¡Túrguen, lo caíste! ¡Le estoy tirando! ¡Me tienen! ¡Rechazado! ¿Te atreves? ¡Carga frágil, hombre! ¡Le estoy tirando! ¡Oh, no! ¡Demonios! ¡Rayando el dolor! ¡BULLSHEETT! ¡Algunos de nuestros hombres no murieron! ¡Repetición! ¡El otro equipo resucita entre los muertos! ¡Ay, qué? ¡Eso es estúpido! ¡No va a funcionar! ¡El arco no! ¡Acuérdate de mí! ¿Cuándo carajos consiguieron usuarios de magia? ¡Derrota los! ¡Adiós! ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Uf! ¡Puedo tenerte! ¡Ay! ¡Ey! ¡Ey! ¡Poder del árbol! ¡Te morí! ¡Volveré! ¡Volveré! ¡Tienes algo en la cara! ¡Ay! ¡Salva a tu compañero, idiota! ¡Te corté! ¡No! ¡No! ¡No intenté, pero tal vez no es lo mío! ¡Ay! ¡Cuánta violencia! ¡Ah! ¡Estoy sangrando! ¡Ik! ¡Uf! ¡Ayuda! ¡Estoy sangrando! ¡Ayuda! ¡Estoy sangrando! ¡Ah! ¡Gol! ¡Este tanque puede explotar! ¡Ay! ¡Eso apesta! ¡Eat! ¡Ay! ¡Me morí! ¡Ay! ¡Ah! ¡Solo hago una barba! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ugh! ¡Ah! ¡El arco no! ¡Ah! ¡Ay! ¡Eso duele! ¡Ay! ¡Ay! ¡Zach! ¡Ay, ay! ¡Me entiendes! ¡Eso fue extraño! ¡Pero es un buen botín! ¡Ahora localicemos a Kaeya! ¡Nuncaz que no! ¡Papá ven! ¡Ahora localicemos a él! ¡Eso fue Mastery! ¡Ay! ¿Por qué las huellas van a una cascada? ¡Tu aliado cayó! ¡Acércate para ayudarlo! Uno de mis seguidores en redes vendrá por mí. Lo sé. ¡Ah, Invert! ¡Tu aliado cayó! ¡Acércate para ayudarlo! ¡Estaban bajo el hielo todo el tiempo! ¡No es genial! Solo estamos jugando. ¡Adiós! ¡Ick! ¡Legas! ¡Bullshit! ¡Adiós! ¡Yo soy el rey de los elfos! ¡Repetición! ¡El otro equipo resucita entre los muertos! ¡Soy fuerte! ¡Jugador 1! ¡Sí! ¡Sabemos que tus pedos son geniales! ¡Me siento! ¡Puedo esperar todo el día! ¡No, mi escudo! Anuncia 1998 ¡Mi escudo no puede bloquear! ¡No muERdi! ¡Ya! ¡Cuánta violencia! ¡Oh, no! ¡Mi escudo no pudo bloquear! ¡No mueres! ¿Te atreves? Chispas, personaje uno. Eres un curador ejemplar, ¿no? Mírate curando a todas. ¡Oh, diablos! ¡Ay, me tienen! ¡Sí! ¡He muerto! ¡Ey! Supongo que ya terminé de jugar. Sobreviviste bien a la emboscada. ¿Ves algo que te guste? ¡Maravilloso! No mueras, sería vergonzoso. ¡Ey! ¿Recibiste alguna carta de aluminio? Impulsa en tus cartas de mejora. Hay una carta de aluminio en ese cofre. Adelante, tómala. Muy bien, ¿verdad? Están escondidos por todos lados. ¡Cuidado! ¡Qué bueno verte! Tengo una gran selección aquí, lo tengo que decir. ¡Elegiste! ¡Excelente! ¡Nos vemos, niño nuevo! ¡Ah, personaje uno! ¡Una bala de cañón rompe el hielo! Tirolesas estúpidas, elfos estúpidos, tiene sentido. Busca las llaves cerca de la oficina. ¡Los elfos debieron esconderlas en su territorio! Lo enemigo de los הזos en la oficina? ¡Los elfos estúpidos! ¡Dios! ¡Se mató! ¡Los elfos ditados! ¿Dónde? ¿Qué se nos puso? ¡Fuerte desde arriba! ¡Carga frágil! ¡Está bien! ¡BULLSHIT! ¡Llevan trampas en sus maletas! ¡Cuiden su paso! ¡No lo creo! ¡Oh, no! ¡Estoy sangrando! ¡Oh, no! ¡No, mi escudo! ¡Tienes esas llaves! No puedes salir por donde entraste. Pero debe haber otra forma de pasar por los escombros. ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Mi escudo no pudo bloquear la muerte! ¡Maldición! ¡Maldición! Algunos se cuelgan mucho por el parque de tirolesas. He aquí varias buenas opciones. Eso se ve bien. Hasta pronto. El gigante nómico es nuestro. Llenen su tanque y úsenlo bien, nuevos. Sí, lo hiciste. Bajo mi guía y sabia sabiduría. Gracias a Dios, lo hiciste. ¡Me salvaste! Estuve atrapado todo el día. Habría salido, pero hay una cerradura élfica nivel 3 en la puerta de allí. Estoy feliz. Encontré este cofre lleno de papel higiénico. ¡Todos están acaparando el papel! Especialmente ese maldito de Stodge. Vale más que el dinero. ¡Soy rico! ¡Más rico que Stodge! ¡Nuevo! ¡Veamos dónde está Kyle! Ah, sí, Kyle, sí. Puedo mostrarte dónde está. Pero, hombre, estuve aquí tanto tiempo que realmente debo ir a cagar. Solo mira dentro de ti y encontrarás las respuestas, ¿sabes? Cree en ti y tal, y todo será revelado. Voy a cagar y a frotarle este papel higiénico en la cara a ese maldito Stodge. ¡Este es tu final! ¡Vas a morir aquí! ¡Nos emboscaron! ¡Haz que se arrepientan! ¡Envía la próxima ola! ¡Estás perdiendo el punto terreno elevado! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Carajo! ¡Ja, ja! ¡Para! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me morí, Lady! ¡Ah! 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 ¡Ay! Solo hago mi trabajo. ¡Ay! ¡Eso duele! ¡Ey! ¡Personaje 1! ¡Has usado mucho ese escape de pedos! ¡Ten cuidado con tu colon! ¡Odiada! ¡Personaje 1! ¡Estás bien! ¡Me preocupaste! ¡No! ¿Cómo trajeron un N aquí? Me estoy desangrando aquí. ¡Elimina al curador! Solo hago mi trabajo. Que las flechas no te golpeen o mueres, idiota. ¡Toma eso! ¡Me tienen! ¡Ya levántense! ¡No puedes dañarme! ¡Chupa esto! ¡Este tanque puede explotar! Sí, estoy muerto. ¡Oh no! ¡Otra ola del OVNI! ¡Una nave espacial cayó en el estanque! ¡Seguro los alienígenas se congelaron! Solo hago mi trabajo. ¡Ay, muy difícil! ¡Ataca! ¡Dejarás que los trangulen, eh, frío! ¡Ay! ¡Esto dolerá! ¡Chupa esto! ¡Carajo! ¡Ay! ¡Eso apesta! ¡Ah! ¡Sorpresa! ¡Ay! ¡Eso apesta! ¡El arco no! ¡Ah! ¡Estoy sangrando! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lluvia de raíces! ¡Ah! ¡Estoy sangrando! ¡Ay! Voy a descansar. ¡Los elfos son eternos! ¡Demonios! ¡Carga frágil, hombre! ¡Erupción de la tierra! ¡Ay! ¿Qué? ¿Puedo tener repetición? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué largo, no! ¡No puede bloquearlo! ¡No! ¡No lo creo! ¡Sobreviviste! Necesitaba un descanso. Los elfos vinieron de la grieta. La base de Kaio debe estar por ahí cerca. ¡Hey, guerrero! El destino eligió estas mejoras para ti. ¡Gran elección! Te estaré apoyando. Kaio hará su última resistencia en el bosque. Por marica dramático. ¡Enfréntate a mi justicia druida! ¡Muy bien! ¡Pelea de jefe! ¡Atraviésalo! ¡Toma mis plantas! ¡El planeta está en contra! ¡Ay! ¡Pille ya! ¡Mastica su carne! ¡Por ley, élfica, la corona es nuestra! ¡Come mierda! ¡El tiempo está con los elfos! ¡Tomen a los forasteros! ¡No me supo! ¡Es hora de terminar esto! ¡La tierra hablado! ¡Tomen a los forasteros! ¡Atraviésalos! ¡Tu destino fue decidido! No te va muy bien, ¿eh, Kyle? ¡Apenas empecé! ¡Toma, mis plantas! ¡Mastica su carne! ¡Hey, personaje 1! ¡No sé qué te estás metiendo en el culo para tirarte tantos pedos, pero sigue así, es lindo! ¡La tierra ruge conmigo! ¡Toma, mis plantas! ¡El tiempo está con los elfos! ¡Los elfos no lo tolerarán! ¡Tomen a los forasteros! ¡Su destino fue decidido! ¡Toma, mis plantas! ¡Toma, mis plantas! ¡Atraviésalos! ¡Atraviésalos! ¡La tierra hablado! ¡Rompe su piel! ¡El planeta está en tu contra! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Nya, nya, 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 nya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Sabes, Kyle? Aprendí algo hoy. Eres su marica. ¡Jódete, Carmen! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! Pensaste que podías hacer lo que quisieras. Te creías tan listo. Te gané, Kyle. Y ahora, por regla, debes seguir mis reglas aquí. Son las reglas, ¿no, señoría? Esas son las reglas, sí. Tú no me ganaste, culón. Lo hizo al nuevo. ¿Quiénes son los tres niños con los que jugaron? Oh, esos eran otros nuevos. Todos creen que son el verdadero nuevo, pero tú eres real, ¿no, nuevo? Esos otros nuevos son cabrones totales, ¿no, Butters? Sí. ¿Por qué atacaste mi maldita base? ¿Ataqué tu base? ¡Ja! ¡Ja! ¿Niegas que preparabas a tu ejército para atacar nuestra puta base? Sí. ¿Qué? ¿Quién dice? Dice Clyde. Sí. ¿Y siempre confías en lo que dice Clyde? ¡No, carajo! ¡Clyde es idiota! ¡Sí! ¡Carajo! Nos estamos preparando para atacar a alguien más. Alguien que sí es una amenaza real para nuestra ciudad. ¿Quién? ¿No es extraño? ¿Una tormenta de nieve así de grande en un fin de semana? ¿Alguna vez vieron algo así? ¿Y tú qué sugieres, elfo? ¡No es natural! Quizás alguien lanzó un hechizo de invierno sin fin nivel 10. Se prohibió esa magia desde que el nuevo arruinó el último juego al tirarse un pedo hacia el pasado. Sí, bueno, se ha hecho, lo sé. ¿Y quién crees que lanzó el hechizo? La misma persona que actuó extraño esta semana, Stan. ¿March Walker? Stan está extraño. Desde que pensó que sus reglas eran mejores. Preparaba mi arsenal para llegar a él y forzarlo a hablar, ver qué tramaba. Pero el niño nuevo se interpuso. Vaya, qué bien, nuevo. Esto es solo diversión para ustedes. La tormenta no terminará y la ciudad está en problemas. ¡Oh, cielos! No hay otra opción. ¿Nuevo? Lleguemos hasta el Marsh Walker Stan y veamos qué ha estado ocultando. ¡Ey, ya cagaste hoy! No lleves peso extra a la batalla. Ve al retrete. ¡Adi-ho! Oye, eres el niño nuevo, ¿no? ¡Soy yo, señor Mojón! Estuve fuera por un tiempo, pero volví y adivina. Traje algo de magia navideña conmigo. ¿Quieres algo de magia navideña? Puedo darte una probadita si quieres. Si quieres un poco, bueno, tómala. Llévate un poco de magia navideña. ¿Puedes sentir tu poder creciendo dentro de ti? Puedes encontrar materia oscura en todas partes. En rincones oscuros. Dentro de todos. Y si la traes aquí, puedes usarla para expandirte más allá de tus límites. ¡Pruébalo! ¡Ahora tu materia oscura está contigo siempre! ¡Lista para que la tomes una vez más! ¡Ahora ve y gana esa dulce materia oscura! ¡Eso es mucha materia! ¡Muy bien! ¡Sigue acumulando la materia oscura y tendrás más poder de lo que puedas imaginar! ¡Mira las mercancías! ¡Genial! ¡Encontraste piezas de platino! ¡Ven al bazar y te ayudaremos a gastarlas! ¡Ven al bazar! ¡No! ¡No! Esas de platino. Obtienes PP al completar pactos infernales y alcanzar hitos. Y eso es para gastarlo en artículos únicos. ¡Vamos, compra! ¿Vas a mirar simplemente o qué? Tú compra lo que te llame. ¿Vas a comprar algo? ¿Vas a comprar algo? ¡Genial! Si encuentras más PP, asegúrate de volver y gastarlo. Nos hice una carpeta para ver las cartas de trampa y mejoras en juego. Tomaré nota, pero por ahora, esas son las reglas. Aquí, mira. ¡Mira estas cartas! ¡Ve cuando quieras! ¡Aquí tienes! Tus poderes místicos aumentaron. Ya era hora. Ve a que Tolkien te guíe. De hecho, si te voy a pagar nada. Sam, no siento como lo era. ¿Sí? ¡Aquí tienes! Aunque te gustara lo consiguió. No si económico. Y luego lo veo. Algo más allá de su mente primitiva. ¡Deténlo! Este es territorio Mars Walker, Carmen. No pertenezas aquí. ¡Jódete! Soy el Gran Mago. Pertenezco a todos. Ya lo veremos. Tienes razón. Ya lo veremos. Bueno, señores, seamos civilizados. ¿Civilizado? ¿Y este idiota? Dicen que usa hechizos prohibidos. Soy el Mago. Debería ser el único que los usa. ¿Por qué no solucionamos esto ahora, Carmen? Uno a uno. El que gana decide las reglas. ¡Para siempre! ¡Basta! Digo, establezcamos las reglas básicas para poder empezar así. ¡Qué! ¡Vamos! ¡Saquen sus cartas! ¿Vas a escoger cartas o temes seguir las reglas? Tus reglas apestan, Carmen. Y lo demostraré pateándote el culo. ¡E-E-E! ¡Qué dijeron! ¡Oh, esto es genial! ¡Chupa eso! ¡Y refuerzo para las dagas dobles! ¿Eso es todo? Están tan jodidos. ¡Gigantes del pantano! ¡Llamada de vampiro! ¡Limpia culo drenante! ¡Hora de dieta! ¡Bla, bla! ¿Terminaste? Ah, sí, sí. Eso es bueno. ¿Qué carajo? ¿Un hacha más diez? ¡No es posible! Sí que puedo. Lo forjé completando una misión. Es muy legal. Pregúntale, Butter. ¡Vaya! ¡Y no lo sé! El escriba de daño sabrá. ¿Escriba? ¿Es legal un hacha de más de diez? Seguro. ¿Por qué no? El escriba de daño habló. El hacha de Stan es legal. ¿Y qué? ¡Te daremos una paliza! ¡Que Caio te diga cómo saben mis bolas de mago más diez! Porque sigues tú. Como sea. Nos vemos en primera línea, Carmen. Seguro te veré allí. En primera línea. Hijo de puta. Bien, obvio no puedo estar en primera línea. Pero estaré lanzando hechizos y cosas así para mantenerlos vivos. ¿Creen que pueden emboscarnos? ¡Bien, fundo! Adiós. ¡Ay, ay! ¡Ik! ¡Ik! ¡Mertianes! ¿Te atreves? ¡Cuánta violencia! ¡Ay! ¡Me dieron! ¡Y! ¡Te morí! ¡Soy! ¡Tome esto! ¡Ah! ¡Adiós! Jugador 1, sí, sabemos que tus pedos son geniales. ¡Muerte desde arriba! ¡No! Si yo estuviera allí, no me dejaría patear el culo por algunos maricones con piezas de metal. Solo digo. ¡No! ¡Maldición! ¡Me dieron! ¡Maldición! ¡No! ¡Me diste! ¡Eh! ¡Ey! ¡Esa sacral, idiota! ¡Oh, no! ¡Ah! ¿Te sientes mal? ¡Tome el puff, chicos! ¡Oh, diablos! ¡Ay! ¡Ríndete! ¡Oh, no! Mi escudo no pudo bloquear la muerte. ¡El arco no! ¡Acuérdate de mí! ¡Rechazado! ¡Me dieron! ¡Pensé que sería diferente! ¡No lo creo! ¡No, mi escudo! ¿Te atreves? ¡Oh, no! ¡Cielos! ¡Esquiva algunas flechas! ¡Ay! ¡Eso es estúpido! ¡El arco no! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Ay! ¡Demonios! ¡Demonios! El nuevo se está curando rápido. ¡Ay! ¡No puede bloquearlo! ¡Aquí vienen! ¿Te atreves? ¡Lo bloqueé! ¡Ven a mí! ¡Oh, no! Mi escudo no pudo bloquear. La muerte. ¡Bien hecho, niño nuevo! ¡Toma el botín de la victoria! ¿Ves algo que te guste? ¡Oh, sí! ¡Buena mejora! ¡Buena suerte! ¿Sabías que los dragones no se comen los paladines? ¡Al parecer saben justo! ¡Encuentra a Steanne y aplasta a su ejército! ¡Y si puedes, pateale las bolas! ¡Aye! ¡Por aquí! ¡Tu ejército no te ayudará, Carmen! ¡Vas a morir hoy mismo! ¿Qué dijiste? ¡Dije, vas a morir hoy mismo! ¡Jódete, tú vas a morir! ¿Qué? ¡Dije, jódete, tú vas a... ¡No importa! ¡Vámonos, carajo! ¡Como sea! ¡Vámonos, carajo! ¡Eso que dije! ¡Vámonos! ¡Oh, carajo! ¡Ja! ¡Los nuevos murieron! ¡No! ¡No lo son! ¡Sólo están todos muertos! ¡Puedo usar mis poderes de mago y revivirlos! ¡Oh, sí! ¡Tu hacha les provocó, um, disentería! ¡La disentería sólo causa 99 de daño! ¡A cada uno le queda un punto! ¿No es justo? ¡Oye, yo no hago las reglas! Bueno, en realidad sí. ¡Ay! ¡Butters, qué diablos! ¿Qué carajo hizo Stan para tener esa hacha? Aquí dice que pasó varias pruebas de fuerza para recolectar viales de una sustancia pegajosa. Y luego la usó para forjar un hacha de una fuerza inimaginable. ¡Genial, eh! ¡No es justo, Butters! ¡Piensa en algo más para vencer a Stan! Bueno, hay una cláusula oficial de si lo haces tú, yo también puedo en el libro de reglas. Técnicamente, puedes hacer la misión de Stan y obtener su poder secreto. ¡Oh, genial! ¡Hazlo nuevo! ¡Termina aquí! ¡Enciéndete y no me avergüences! ¡Beeeee! ¡Ahora su salud está en 100! ¡Carajo, levántate! ¡Ah, tengo que hacer todo yo! Buena suerte, la vas a necesitar. ¡Tan, tan, tan! No asustes a los nuevos chicos, si él me hable. No me dejas divertirme. Stan tiene esa hacha de mierda. Toca el suelo y mueres. Es como lava. ¡Ni lo pienses! ¡Ah! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Eso da cosquillas! ¡Ay! ¡Mmm! ¡Ap! ¡Ay! ¡Ick! ¡No! ¡Arr! ¡Me morí! ¡Boo! ¡Ah, personaje 1! ¡Casi te temían! ¡Arr! 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 ¿Puedo tener repetición? ¡Ick! ¡Cuánta violencia! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Detrás del escudo! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¿Te atreves? ¡Ay! ¡Rechazado! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Eso duele! ¡No! ¡Ay! ¡Maldición! ¡El arco no! ¡Oh, diablos! ¡Me tienen! ¡Mierda! ¡El tejado es muy alto! ¡Y la catapulta tiene candado! ¡Hay que luchar para seguir! ¡Carga frágil! ¡Le estoy tirando! ¡Ah! 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 ¡La fuerza de los condenados! ¡Uf! ¡Za! ¡Fa! ¡Ick! ¡Adiós! ¡Ick! ¡Me tienes! ¡Fa! ¡Adiós! ¡Fa! ¡Nuestra sed de sangre solo crece! ¡Huye! ¡Ick! ¡Cuánta vio! ¡Fuerte desde arriba! ¡Le estoy tirando! ¡Deja! ¡Ay! ¿En serio? ¡Dame tu sangre! ¡Ick! ¡Desbloquea la catapulta y sigamos! ¡Me morí! ¡GENIAL! ¡Sigue por los tejados! ¡GENIAL! ¡Ey! ¡Personaje 1! ¡Solo quedas tú! ¡Esos pendejos las rompieron! ¿Cómo cruzamos ahora? Bueno, de hecho, Eric, creo que es un traboquete. No, no lo es, Waters, porque no es tonto ni francés. Busca cualquier cosa elástica que puedas. ¡Arreglemos la catapulta! ¡Oh, no! ¡Perfecto! ¡Sigue buscando más condones usados! ¡Solo unos más y queda la catapulta! ¿Se atreve? ¡Sequienzo el dolor! ¡No puedes tocarme! ¡Te romperé las rodillas, Cuarto Grado! ¿Qué? ¡Le estoy tirando! ¡Te romperé las rodillas! ¡Ataque! ¿Eso fue lo mejor que puedes hacer? ¡Aquí vengo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay! ¿Qué? ¡Personaje 1! ¡Estuvo cerca! ¡Guau! ¡Eso es grande! ¡Perfecto! ¡Oh, no! Jugador 1, has usado mucho ese escape de pedos. Ten cuidado con tu colon. ¡Prepárate para una paliza! ¡Fuerte desde arriba! ¡Le estoy girando! ¡Es suficiente! ¡Lleva las gomas a la catapulta! ¡Tienes algo en la cara! ¡Prepárate para la ronda 2! ¡Nuevo! ¡Tu colega se asfixia! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ahora tienes cara de caca! ¡Hasta pronto, niño! ¡Muerte desde arriba! ¡La arreglaste! ¡Genial! ¡Trabajar con Carmen te dañará! ¡Ah, personaje 1! ¡Personaje 1! ¡Todo mejor! Justo cuando creí que tu ejército no se vería más patético ¡Ja! ¡Oh, no! ¡Muy largo, no! ¿Qué? ¡Lo bloqueé! ¡Si bloquean el frente, ha golpeado hacia atrás, genio! ¡Aquí vienen! ¡Mierda! ¡Voy por sus rodillas! ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Oh, diablo! ¡Tienen un puesto de curación! ¡No, mi escudo! ¡Ay! ¡Me tienen! ¡No! ¡No! ¡Marswalkers, vengan! ¡Necesito refuerzos! ¡Hay sangre por todas partes! ¡Demonios! ¡Te romperé las rodillas, cuarto grado! ¡Oh, no! ¡Te voy a romper la cara! ¿Qué? ¡Idiota de cuarto! ¡Me cortó! ¿Te atreves? Solo estamos jugando. ¡Mierda! ¡Aaah! 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 ¡Oye! ¡Me hiciste sagrar! ¡Protegido! ¡Y aún más! ¡Ay! ¿Qué? ¡Mi escudo no pudo! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Salta y encuentra a Jimmy! ¡Creo que me rasgué la ropa interior! ¡Qué desvío! ¿Listo para una mejora? ¿Qué crees? ¿Paparálisis de elección? ¡Lo entiendo! ¡Maravilloso! ¡Me desvío de ti! ¡La tribu Bárbara Mashrocker quiere tus vidas! ¡Muéstrales! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Me morí! ¡Aaah! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Pente que sería diferente! ¡Aaah! ¡Ay, ay! ¡Ahí! ¡Ugh! ¡Ay! ¡Ah! ¡Si no puedes con un puto arquero, habrá alguien que pueda! ¿Qué? ¿Puedo tener repetición? ¡Ja! ¡Ahora tienes cara de caca! ¡Ay! ¡Salva a tu compañero, idiota! ¡Volveré! ¡Maldita! ¡Te tengo! ¡Esa! ¡No! ¡Me diste! ¡Te tengo! ¡Ja! ¡Ahora tienes cara de caca! ¿Alguien más se siente mareado? ¡Me dieron! ¡No! ¡No te gustará esto! ¡Personaje una! ¡Estás bien! ¡Me preocupaste! ¡Ay! ¡Ah! ¡Me diste! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Más! ¡Au! ¡Ah! ¡Oh! ¡Rayando el dolor! ¡Soy invensible ahora! ¡Fuerte desde arriba! ¡Ey! ¡Oh, mierda! ¡Mi culo está sangrando! ¡Come esto! Está bien, me derrotaste. ¡Carajo! ¡Maldición! ¡Ataque! ¡Cedí! ¡Ay! ¡Fuerte desde arriba! ¡Ah! ¡Ahora tienes cara de caca! ¡Le estoy tirando! ¡Le estoy tirando! ¡Soy invensible, tonto! ¡Ataque! ¡Deja! ¡Esa fue una mala elección, cuarto grado! ¡Trayendo el dolor! ¡Ey! ¡Acabas de pegarme! ¡Ja! ¡Toma eso! ¡Claro! ¡Intenta curarte! ¡Mierdas! ¡Gran swing! ¡Esa fue una mala elección! ¡Esa fue una mala elección, cuarto grado! ¡Niños de cuarto grado! ¡Fuerte desde arriba! ¡Ahí! ¡No puedes tocar! ¡Le estoy tirando! ¡No te gustará esto! ¡Oh dios! ¡Acuérdate de mí! ¡Ay! ¡Carajo! ¡Ah! ¿Qué? ¡Voy por sus pies! ¡Por fin algo de acción! ¡Ah! ¡No! ¡Es solo una herida superficial! ¡Ah! 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 ¡Ahora tienes cara de caca! ¡Ah! 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 ¡El niño nuevo no puede con todos a la vez! Me pregunto si obtuve más me gusta en mis publicaciones. ¡Y con la vista! ¡No lo creo! ¡Ah! ¡Reyendo el dolor! ¡Ah! ¡Titi! ¡Bien! ¡Mars Walkers! ¡Maten a todo idiota vestido con aluminio! ¡Omitri! ¡Como sea! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Presionaje 1! ¡Casi te tenían! ¡Ay! ¡El largo no! ¡No! ¡Ataque! ¡Ya! ¡Ay! ¡No fue eso! ¡Carga frágil, hombre! ¡Ay! ¡Ya! ¡Creo! ¡Ni lo pienses! ¿Te atreves? ¡De negado! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡No! ¡Puesen! ¡Hora de crecer! ¡Carta de trampa! ¡Ahora tienen gigantes! ¡Cuidado! ¡Los pisotearán! ¡Uf! ¡Ick! ¡Cispas, personaje 1! ¡Eres un curador ejemplar, no! ¡Mírate curando a todas! ¡Cuanta violencia! ¡No te desnucierlo! ¡¿Y?! No te desnucierlo! ¡No te desnucierlo! ¡No te desnucierlo! ¡Aaah! Soy fuerte. Estoy con mucha sangre. Eso da cosquillas. ¡San! ¡Sí, me morí! ¡Aaah! ¡Ayuda! ¡Estoy sangrando! ¡Adiós! ¡Me tienes! Solo hago mi trabajo. ¡Aaah! 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 ¡San! ¡Te tengo! ¡Maldición! ¡Me morí! ¡Ay! ¡Soy fuerte! ¡No! ¡Eh, idiota! ¡Están cabalgando a tu camarada! ¡Ay! ¡Grr! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Estoy sangrando! ¡Eso no es bueno! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Túbranos buenos golpes! ¡Oh! ¡Mmm! 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 ¡Oh! ¡Me dieron! ¡El largo no! ¡Me tienen! ¡Lo lograste, niño nuevo! ¡Ada! ¡Hey, guerrero! Tengo una gran selección aquí, lo tengo que decir. ¿Elegiste? ¡Excelente! No mueras, sería vergonzoso. ¡Ay! ¡Bien! ¡Esther no sabe que le patearemos su culo! ¿Todos tienen que colaborar o será un caos? ¿Quién se muda en invierno? Una maldita puta estúpida como yo, ¿esa es quién? ¿Empujando? ¿Dónde? ¿Cariño, tratabas de ir hacia un montón de nieve? Solo estoy diciendo que vas a golpear esa pared de nieve Eso da costillas ¿Tienen defensas? Por eso digo que están, es tan molesto Ay, cuánta violencia Soy fuerte Personaje 1, estuvo cerca Y... Ay, ay, eso duele ¿Puedo tener repetición? Ay, ay, bajarás por eso Ah, personaje 1 Tienes que terminar el combate antes de abrir cerraduras ¡Mierda! Me romperé las rodillas Esa fue una mala elección Tienes que terminar el combate antes de abrir cerrar un cuarto grado ¡Oh! ¡Ya! ¡Ay! ¡Demonios! Oye, me hiciste sangrar ¿Acabas de pegarme? ¡Aaah! ¡Ay! ¿Y? Pagarás por eso ¡Imposible! Eso es escúpido ¿Catapultas? ¿Ya? ¿Está permitido? Sube a la catapulta para que podamos seguir ¡Maldición! ¡Ay! ¡Ay! Tengo una heridita ¡Me morí! ¡Ay! 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 ¡Ah, mierda! Solo hago mi trabajo ¡Me estoy desangrando aquí! ¡Oh, no! ¡Ah, pensé que sería diferente! ¡Oh, no! ¡Oh, mi escudo! ¡Eso da cosquillas! ¡Personaje una! ¡Todo mejor! ¡Oh, mi escudo! ¡Oh, sí! ¡Observa la furia del sepulcro! ¡Este tanque puede explotar! ¡Soy oscura! ¡Soy fuerte! ¡Ay! 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 ¡Eso da cosquillas! ¡Ay! ¡Dame tu sangre! ¡Ah! ¡Necesito más! ¡Vengan, Mark Walker! ¡Ah! ¡Ay! ¡Eso fue una mala decisión! ¡Adiós! ¡Mierda! ¡Ay! ¡Ah! ¡Adoro a los de cuarto aplastados! ¡Esa fue una mala elección, cuarto grado! ¡Ay! ¡Eso duele! ¡Pagarás por eso! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú apestas! ¡Los veo! ¡Ay! ¡Oye! ¡Me cortaste! ¡No! ¡Ya no me estoy divirtiendo! ¡Listo para la gran pelea! ¡Querrás una mejora! ¡Mira tus opciones! ¿Está mejor ahora? ¡Gran elección! ¡Adiós! ¡Niño nuevo! ¡No eres rival para mis poderes de Mark Walker! ¡Así que haré que Kenny te patee el trasero! ¡Muy bien! ¡Elimina a la princesa! ¡Que no te bese o te azotará totalmente! ¡Oh, mierda! La princesa Kenny está con Stan. ¡Oh, oh! ¿Esa encantadora hija de puta querrá detenernos con sus grandes tetas y besos sensuales? ¡Me voy! ¡Para de lo que me! ¡Ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, personaje uno! ¡Estás bien! ¡Me preocupaste! ¡Ah, personaje uno! ¡Miren! ¡Eh! 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 ¿Me encontraron alguna expresión? ¡Eh! 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 Eh, 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 eh. Yo no te he perdido. Eh, eh, eh. Eh, 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 eh. Eh, eh. ¡Efectivamente! 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 ¡Personación 1! ¡Estamos haciendo acelerador mejor! ¡Es posible que escasez aquí! ¡Efectivamente! 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 ¡No tenía que ser así! ¡Carajo! ¡Vaya personaje 1! ¡Recogiste mucha batería oscura! ¡Choca 5! ¡Estás vivo! ¡La princesa Kenny no te aplastó con sus grandísimas tetas! ¡Tus poderes místicos aumentaron! ¡Ya era hora! ¡Ve a que Tolkien te guíe! ¡No era hora! ¡Astop! ¡Atre Opposición 2! ¡A AU Auch AK por SON! guidedive ¡¿igan zijislo?! ¡Vamos! Eso se siente muy bien. ¿Tienes algo más en mente? ¡Mira cómo creces! Vuelve cuando quieras. Aceptamos puntos de platino. Kenny, ¿están te dio algo para unirte a él? Ven a la armería, niños. Tus poderes aumentaron. Echemos un vistazo. ¿No quieres este poder? Está bien, haz lo que creas mejor. Mi herrería de cartón no tiene rival. Puedes elegir uno. Vaya, ten cuidado con esas cosas. Lanzamos una moneda. Estratégico, pero ten cuidado. Harán falta muchos quesitos pus. Sabes, tu silencio puede ser inquietante. Sí, los magos me encantan. Puedes volver si te patean el culo. Stan lanzó un hechizo arriba de su nivel. ¡Trapazo! Aquí no importa. Venta de ropa fina. Ven aquí. De igual manera. Adelante. Elige una. Tú, sígueme en la oscuridad. Buscas trapos nuevos. Escojamos a quién brutalizar hoy. El hacha mágica del rey bárbaro puede derribar a los guerreros más poderosos con un solo golpe. Quien se opone al líder Marsh Walker debe pasar antes las pruebas de fuerza. Es una regla que todos creemos que tiene sentido, no sé. Juguemos limpio y sigamos las reglas. ¿Vas a enfrentarnos, Marsh Walker? Sí, llámame cuando termines las pruebas de fuerza. ¿Qué tenemos aquí, muchachos? Bien, muy bien. ¡Genial! Y unas otras cosas. ¿Eso es todo? Están tan jodidos. Brazos malditos. Niños bala de cañón. Estilo europeo. Efigies de muerte. No ayudará. Bien, eso es todo. Boris dijo que si haces lo mismo que sean, subirá tu poder. Adelante, nuevo. El basú, eh, digo, las tierras olvidadas son el reino de los grandes troles bárbaros. Hace tiempo, el Marsh Walker robó el sagrado tesoro troll sin morir. Inténtalo. ¿Entonces apruebes solo robarle la mierda a los de sexto? Bien, hazlo. Encontraste su tesoro, una revista con fotos de tetas. Tómala y sal de ahí. Oye, ¿crees que puedes robar nuestro porno? ¡Saca la bestia! ¿Robaron nuestro porno? ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué carajo es eso? ¿Estoy viendo llamas? ¡Tienes que moverte ya! ¡Carajo! ¡Es un arado de la muerte! ¡Corre, Boris! ¡Corre! ¡Aquí vienen! ¡Ah, personaje uno! ¡Aún hay enemigos, niño nuevo! ¡Vénselos! ¿Quieren niño asado? ¡Ay! ¡No! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Me morí! ¡Oh, no! ¿Te gusta el juego, niño? ¡Eso da cosquillas! ¡Ay! ¡Eso duele! ¡Enemigo a la vista! ¡Ay! ¡Le estoy tirando! ¡Ah! ¡No puedes huir, cuarto grado! ¡Reyendo el dolor! ¡Deja! ¡Estoy en llamas! ¡Enemigo a la vista! ¡Carga frágil, hombre! ¡Está bien, me derrotaste! ¡Cuarto grado asado! ¡Muy pronto! ¡Voy a atraparte el cuarto grado! ¡Eso es el dolor! ¡Oh, diablo! ¡Prepárate para una paliza! ¡Prueba el propano, niño! ¡Denegado! ¡Ay! ¡Mestianes! ¡Ay! ¡Si bloquean el frente, golpealos de atrás, genio! ¡Estoy sangrado! ¡Ay! ¡Mi escudo no pudo bloquear! ¡La muerte! ¡Lo bloqueé! ¡Te vieron! ¡Demonios! ¡Ahí viene! ¡La máquina asesina que escupe fuego! ¡Ay! 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 ¡Es de ataque! ¡Muestren desde arriba! ¡Ey! ¡Ay! ¿En serio? ¡No! ¡No! ¡Eso es el dolor de la vida! ¡Están los niños nuevos! ¡Deciste los humos de gato! ¡Ah! ¡Oye! ¡Me hiciste sangrar! ¿Te atreves? ¡Oh, diablos! ¡Demonios! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Este tanque puede explotar! ¡Maldición! ¡Carajo! ¡No más trapas, por favor! ¡Está bloqueada! ¡Carajo! ¡Bien! ¡Creo que morirás! ¡Extrañaré que juguemos, niño nuevo! ¡Ya! ¡Demonios! ¡Oye! ¡Me cortaste! ¡No! ¡Eso es estúpido! ¡Jugador 1, tienes fuego en tu culo! ¡Vamos! ¡Ese es un gran imán eléctrico! ¡Tal vez esos generadores lo enciendan! ¡Eso es un gran imán eléctrico! ¡Eso es un gran imán! ¡Oye, Faro! ¡Tal vez no quieran matarte! ¡Oye, imbécil! ¡El maldito arado se detuvo! ¿Qué? ¡Déjame ver qué pasa! ¡Oh, lo siento! ¡Parece que aún quieren matarte! ¡Ay! ¡Afuerte desde arriba! ¡Come esto! ¡Muévete, idiota! ¡Lo arreglaré para matar a esos niños! ¡Personaje 1! ¡Casi te temían! ¡Listo! ¡Prepárate para morir, niño! ¡Lo hiciste! ¡Pensé que Karma me incriminaría por la muerte de alguien otra vez! ¡Lo lograste! ¡Sí! ¡Chupen eso, alumnos de sexto! ¡Guau! ¡Lo lograste! ¡Una prueba de fuerza más y tendrás tanto poder como Stan! ¡Estuvo cerca! ¡Disfruten el retrete! ¡Te lo ganaste! ¡Vaya, lograste evitar que los de sexto te maten! ¡Un poco de magia navideña solo para ti! ¡Este será nuestro secretito! ¡Qué pena! ¡Fantástico! ¡No mueras! ¡Sería vergonzoso! En este campo de batalla, el Mars Walker encendió las pilas sagradas con la llama eterna! ¡Tu prueba comienza en el Sodosopa, hogar de la Kenny derrotada! ¡Esta no es sola llama sagrada para encender las balizas! ¡Haz lo mismo! Encenderon los balas con el fuego del garaje de Kenny. ¿Pero cómo llevamos el fuego? ¡Busca una antorcha y enciende el... ¡Oh! ¡Te estás prendiendo fuego! Bueno, supongo que es válido. Subestime los poderes mágicos del nuevo. ¡Caminante de fuego! No estaba en mi tarjeta de bingo. ¿El fuego no duele? No me importa. Mientras lo lleves. Ve a las antorchas, Mars Walker, y enciéndelas. Antorchas encendidas. Falta acertar las balizas grandes. ¡Faliza encendida! ¿Cuántas hay que hacer? Eh, todas ellas. Todos ellas, Millean. ¿Es hora de merendar para mí también? ¡Sag! ¡Dios! ¡Ugh! ¡Eso! ¡Vaya pequeño! ¡Ay! ¡Ay! ¡Chupa esto! ¡Esto dolerá! ¡Maldición! ¡No! ¡Maldición! ¡No, me diste! ¡Ay! 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 ¡Acuérdate de mí! ¡Uf! ¿Puedo tener repetición? ¡Ah! ¡Personaje 1! ¡Todo mejor! ¡Ah! ¡No! ¡Y! ¡Fuerte desde arriba! ¡No puedes verme! ¡Le estoy tirando! ¡Para! ¡Vaya pequeño! ¡Una más! ¡Sigue así! ¡Uf! ¡Me di...! ¡Ay! ¡Sal de aquí! ¡Huye! ¡Ríndete! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡No lo creo! ¡Ay! ¡Fran! ¡Tienes otra! ¡Bien! ¡Ay! ¡Rechazado! ¡No lo creo! ¡Ay! ¡No! ¡Demonios! ¡Me gusta el queso! ¡Ay! ¡Uf! 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 ¡Eso fue lo mejor que puedes hacer! ¡Eso fue lo mejor que puedes hacer! ¡Uf! ¡Mi escudo no pudo bloquear! ¡Uf! 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 ¡Aquí voy, cuarto ojado! ¡Ríbete! ¡Te romperé las rodillas! ¡Mierda! ¡Lo juro por mi escudo! ¡Pagarás por eso! ¡Apunta a sus pies! ¿Acabas de pegarme? ¡Tú apestas! ¡Oh, no! ¡No lo creo! ¡Oh, no! ¡Demonio! ¡Ick! ¡Se ha negado! ¡Balizas listas! Confirmo que la prueba se ha completado. Lo has hecho bien. Ve a la cámara de los misterios fragantes. ¡Habla del retrete portátil! ¡Gran trabajo! ¡Eso fue genial! ¡Hey, guerrero! ¡Eres especial! ¡Te mereces esto! ¡Rica y deliciosa materia oscura! ¡He aquí varias buenas opciones! ¡Gran elección! ¡Te estaré apoyando! ¡Master! ¡Te estaré apoyando! ¡Quació de perecho! ¡Te estaré! ¡Te agu Vergleichando! ¡Aplausos! ¡Nos vemos! ¡Geo de comer! ¡Ya se Congressman! ¡Donde esperamos! ¡Gracias! ¡Dude esperamos! Gracias por ver el video. ¡No lo hiciste! Doggy no creía en ti, pero yo sí. Bien, ahora busca a Stan y patea su culo. Stan se arrepentirá de desafiarme. ¡Ve por el cine para ir con Stan! ¡Nos tengo en la mira! ¡No pasaremos el bloqueo! ¡Ve por el cine! ¡El arco no! ¡Me dieron! ¡Estoy mareando! ¡Pensé que sería... ¡No nos vencerán! ¡Enjámprenlos! ¡Al diablo, Edu! ¡Uf! ¿Te atreves? ¡Ja ja! ¡Uf! ¡Ja ja! ¡Que se jodan, eh! ¡Uf! ¡Me dieron! ¡Demonios! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Necesito una prenda! ¡Deja! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Maldición! ¡Estoy fuera! ¡Ataca! ¡Oh diagos! ¡Carga! ¡Sí! ¡He muerto! ¡Los veo! ¡Este tanque puede explotar! ¡Oh! ¡Maldición! ¡Oh! 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 ¡No! Casi llegamos! ¡Muy cerca de patear el culo de Stan! ¡Oh! ¡Hay quesitos puffs ahi? ¡Ouch! ¡Ouch! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Arruina su fiesta nuevo! ¡Bullshit! ¡Carta de trampa! ¡Ahora tus armas están flojas! ¿Qué estábamos haciendo? El gran duelo canadiano de todos los tiempos está de vuelta. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ick! ¡Aquí vengo! ¡Ay! ¡Cuánta violencia! ¡Guau! ¡Rompieron las puertas! ¡Sal! ¡Ay! ¡Lergo no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Soy fuerte! ¡Esa fue una mala elección, cuarto grado! ¡Oh! ¡Ay! ¡Acabas de pegarme! ¡Ay! ¡Ay! ¡Arr! ¡Por eso! ¡Te romperé las rodillas! ¡Acabas de pegarme! ¡Apunta a sus pies! ¡Oh, no! ¡No! ¡Lo bloqueé! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Eso es estúpido! ¡No tan divertido! ¡Atrevesemos el hielo para llegar a Estean! ¡Encuentra una bala! ¡Están tiene cañones en las paredes! ¡Cuidado! ¡Carga el cañón con algunas balas! ¡Así volarás la última defensa de Estean! ¡Buen tiro! ¡Sólo unos más y entras! ¡Guy bien! ¡Oh! ¡Un golpe más! ¡Hacia el patio, Marswalkers! ¡Ja! ¡El patio ya es casi nuestro! Stan, espera tu desafío. ¡Vamos por una mejora! Tengo una gran selección aquí, lo tengo que decir. ¡Eso se ve bien! ¡Hasta luego! ¡Eh, niño nuevo! ¡Estás muerto! ¡Ja! ¡16 de daño! ¿16 de daño? ¡Qué diablos! Dado que pasaron la prueba de fuerza, tu hacha más 10 es prácticamente ineficaz ahora. Espera, ¿el niño nuevo tiene el poder secreto? ¿Entonces yo ya no soy súper OP? ¡Ah! ¿O sea que Carmen gana? No exactamente. ¿Por qué no usas la base de combate clase 10 que construiste? ¡Tienes un dragón, por el amor de Dios! ¡Oh, sí, es cierto! Bueno, nuevos, morirán. ¡Ah! ¡Carajo! ¡Descubre cómo golpear a Stan! ¡No eres rival para mí, niño nuevo! ¡Esas balas pueden devolvérsele! ¡Cárgalas en tus cañones y dispara! ¡Ay, personaje uno! ¡Salta la nieve! ¡Rápido! ¡Toma esto! ¡Sí, golpe directo! ¡Que pruebe su veneno! ¡Caerás, niño nuevo! ¡Y yo pondré las reglas! ¡Aliento de dragón! ¡Explosión! ¡Caere, personaje uno! ¡No importa si parece que te orinaste, hiciste lo correcto! ¡Caere, personaje uno! ¡Intenta salir con tus trampas! ¡Came fuego! ¡Carajo! ¡Funciona! ¡Sigue disparándole! ¿Crees que ganarás? Mira alrededor todo lo que construí. ¡No ganarás, niño nuevo! ¡No tiene sentido! ¡Complete la misión! ¡Use la materia oscura! ¡Quizás no usaba suficiente! ¡Necesitamos curadores aquí! ¡Moriste! ¡Yo mismo pelearé! ¡Ay, rabia frenética! ¡Díndete, niño nuevo! ¡No ganarás! ¡Prueba mi hacha! ¡Clárigos, mousewalkers, los invapo! ¡Personaje uno! ¡Estamos cerca! ¡Pon mi hacha en mano! ¡No perderé! ¡Ay! ¡Esquiva él! ¡Huye de esto! ¡Toma esta! ¡Ay, mierda! ¡Ya! ¡Detengo! ¡Golpe, torbellino! ¡Golpe de hacha! ¡Aquí vengo! ¡Por el honor de los mouse! ¡Esquiva esta! ¡Ah! ¡San! ¡San! ¡Ey, Stan! ¡San, gracias a Dios estás bien! ¡No conoces la situación afuera! ¡Todos se pelean como locos por el papel higiénico! ¡Pero encontré estos cofres llenos de papel por todas partes! ¡La gente los deja en lugares ocultos, pero fáciles de encontrar! ¿Puedes creerlo? ¡También le di una paliza a Stouch y le quité el papel higiénico! ¡Seremos ricos, Stan! ¡Papá, ahora no! ¡Voy a derrotar a mis enemigos! ¿Enemigos? ¡Espera! ¡Si pierdes! ¿Se llevarán el papel higiénico? Eh, supongo. ¡Sí, esas son las reglas! ¡Mierda! ¡No pueden tener nuestro papel higiénico! ¿Un papá guerrero de nivel 5 se podría unir a una base de clase 10? Bueno, ¿sabes qué? ¡Claro! ¿Qué? ¡Resolveré esto con mi hacha! ¡No dejes que lleven nuestro papel higiénico! ¡Ah! ¡Lanzamiento nivel 10! ¡Estos niños son implacables, eh! ¡Stan, tienes que sacrificar tu vida por el papel higiénico! ¡Contaré historias de tu valentía! ¡Ahora, hijo mío, luchas al final! ¡Lucha por el paquete de 64 extra suave de Costco! ¡No hay escapatoria! Si quieres pelear, te daré una pelea. ¡Vaya, ¿qué haces esto? ¡No va a funcionar! ¡Ok, esto es prueba mi hacha! ¡Personaje 1! ¡No te quedes ahí abajo! ¡Guía! ¡Cispas, personaje 1! ¡Eres un curador ejemplar, ¿no? ¡Mírate curando a todos! ¡Ay, cielo! ¡Moriste! ¡Uf! ¡No me vencerás! ¡No te dejaré! ¡Ja! ¡Así es, mierdecillas! ¡Papá, cállate! ¡Ahí estás! ¡Ah, personaje 1! ¡Casi te temían! ¡Nunca conseguirán mi papel higiénico! ¡Mierda, eso es increíble! ¡Aléjate de eso! ¡Stan, haz lo que quieras, Stan! ¡Se dañara el papel higiénico! ¡Iba a ser muy rico! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Studge! ¡Studge! ¡Vaya, personaje 1! ¡Cuánta materia oscura! ¡Una carga increíble! ¡Stan, se acabó! ¡Admítelo! ¡Yo no fui! ¡Lo hiciste, Stan! ¿No podías jugar con las reglas de los demás? Porque mi versión de las reglas funciona. La forma en que lo hace ni siquiera tiene sentido. Ni sabe en qué poderes van con qué habilidades. ¿Y por eso actúas como un completo idiota? ¿Soy un idiota porque defendí lo que creo? No deberían dar tantas mejoras. ¡Es confuso! ¡Te ganamos, Stan! Así que por ley, tienes que seguir nuestra ley. ¡Por favor, detén este hechizo de invierno antes de que haya más heridos! ¿De qué hablas? ¡Vamos, Stan! ¡La tormenta de nieve no es normal! ¡Alguien usó magia! ¿Crees que a propósito iniciaría una tormenta que mata gente y paralice toda la ciudad? ¡La forma en la que actúas, sí! ¿Por qué estás en contra de todo si eres violento? No lo sé, ¿ok? No lo sé. Creo que... Desde que obtuve esa materia oscura del señor Mojón, me he sentido como... ...diferente y... ¿Qué dijiste? Conseguí esta materia oscura para mi hacha y me sentí tan poderoso que pensé que podía... ¿Del señor Mojón? ¿La caca? Sí. ¡Dios mío! Podría ser. ¿Y qué será? Nadie lo quiere. El señor Mojón bebió y tuiteó cosas. ¡Por favor! ¡Era una broma! ¡Señor Mojón, para! Y por eso todo el pueblo lo canceló. Nadie sabe de él. Si alguien dañara la ciudad, ese sería él. ¿Cómo aceptaste regalos del señor Mojón y no dijiste Stan? ¿Quién hace eso? Chicos, lo siento. Hay que encontrar al señor Mojón y detenerlo. Por las bolas el cerón lo encontraremos y caerá. Y así acabará la tormenta invernal. Y todas las tiendas abrirán al fin. Sí. ¿Y la gente no pelearía por papel higiénico y volvería a trabajar? Sí. Sí, y todos podemos volver a la escuela. Sí, todos volveremos a ir a la escuela. Atrás. No queda nada. No hay más cosas. No creo que esto termine bien, Ned. No me digas. Disculpe. Disculpe. ¿Alguien quiere chocolate? Delicioso chocolate gratis. Su delicia invernal favorita. Sé que tienen hambre, cansancio y frío. ¿Qué tal algo que los ayude? ¿Padre Maxi quiere un poco de chocolate? Seguro. Supongo que puedo tomar un poco de chocolate antes del fin del mundo. Qué frío. Tomaré un poco de chocolate caliente. Sí, yo también quiero. ¿Tiene malvaviscos? Nunca más volveré a la escuela. Y nunca tendrás que hacerlo, Eric. Genial. Percibo una gran materia oscura dentro de ti. Sí, está disminuyendo. ¿Cuándo aprendieron japonés? Tienes mucha materia oscura. Tanto potencial sin explotar. ¿Todo listo para el poder? ¡Cree la elección! Sigue acumulando la materia oscura y tendrás más poder de lo que puedas imaginar. Admira la tierra de Sarón. Conocemos al verdadero enemigo de South Park. Humanos y elfos deben unirse para detener al señor Mohon. Los días de nieve son geniales, pero no durarán siempre. ¡Terminemos este invierno sin fin! ¿Nadie aquí? Bueno, ve tus cartas. Necesitaremos de todo para derrotar a Mohon. Bueno, no aprecio la tardanza, pero el juicio debe continuar. Bueno, no sé cuánto esperaremos a que lleguen los demás. Sí, extraño. ¿Dónde estará el enemigo? ¿Qué dijeron? ¡Oh, esto es genial! ¡Láseres, geniales! Buena elección. Ahora ganaremos. Este día de nieve terminará. Y volveremos a la escuela. ¡Sorpresa! Si quieres llegar al señor Mohon, tendrás que pasar sobre mí. Diablos, Carmen, ¿qué haces? Finalmente vivo la vida que yo siempre soñé. Una sin escuela. El señor Mohon está arruinando South Park. No podemos seguir así. Tranquilo. De todos modos, no vivirás mucho. El señor Mohon me dio el poder de la magia oscura. Y voy a usarlo para destruirlos a todos. Lo siento, nuevo. Te estoy traicionando. Anda, debiste verlo venir. He aquí el poder del gran mago. ¡Mierda! ¡Salud para tropas! ¡Te estoy jodiendo! ¡Chupen mis bolas! ¡Ja, ja! Conmigo mi ejército oscuro. ¡Nunca más iremos a la escuela! ¡Agradezcanme! Sabía que Carmen tramaba algo. ¡Detengámoslo! Algo aquí no se ve bien, pero respetemos el poder. Cielos, ¿todos están con Eric? ¡Mira sus ojos! Carmen tiene todo sobre materia oscura. ¿Materia oscura? ¡Oh, ahora eso es una mierda! ¡Miren, Franco, tiradores de hielo! ¡No! Las reglas prohíben la magia de hielo. ¿No entiendes? ¡Carmen está rompiendo las reglas! ¡Mira sus ojos prohíben la magia de hielo! ¡Mira sus ojos prohíben la magia de hielo! ¡No! 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 ¡Mira sus ojos prohíben la magia de hielo! ¡No! 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 ¡No me atrapa, por favor! ¡Ay! ¡Oiguenme con nadie! ¡Tú! ¡Demonios! ¡No puede bloquear! ¡Personaje 1! ¡Estuvo cerca! ¡No! ¡Sí! ¡Personaje! ¡Wow! ¡Kaneri! ¡Está perdida! ¡Wow! ¡Kaneri! ¡No no! ¡No! 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 ¡Ey no puede bloquear! ¡Hizo hombre! ¡Ey no! ¡ miro! ¡¿Qué es eso de un hombre pino?! ¡No! ¡Eso! ¡No! ¡Eso! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Crees que eres invencible por derrotar a mis fuerzas? ¿Vale? Tengo que ir. ¡Y! ¡Sup! ¡Fuelve! 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 ¡Fuelve aquí! ¡Fuelve! 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 Vaya, personaje uno. ¡Haces mucha curación! ¡Cuídate tú también, ¿de acuerdo? ¡Fuelve! 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 ¿Me viste? ¿El Gran Mago traicionándonos? ¡Qué sorpresa! ¿Tienes papel higiénico en el bolsillo o solo estás feliz de verme? ¡Oh, sí! ¡Buena mejora! Te estaría apoyando. ¡Qué bien que lo lograron! ¡Volvimos de la calle principal! ¡Se siente diferente si me están queriendo matarnos! ¿Son negromantes? Acordamos que no hay resurrección. ¿Nada es sagrado? ¡Tantería de guerra! ¡Mata a esos negromantes o seguirán reviviendo a los que noqueaste! ¡Ah, putería! ¡No me olviden! ¡Mamón! ¡Estoy perdiendo mucha sangre! ¡Ay! ¡Esto es tu gloria! ¡No! ¡No tiene por qué ser así! ¡Que se jodan! ¡Vete a casa! ¡Booosh! ¡No irás más lejos! ¡Suscríbete! 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 ¡No sé! ¡Que estoy fuera! ¡Personaje 1! ¡Estás bien! ¡Me preocupaste! ¡No! ¡Eso es lo mismo! ¿Eran los negromantes? Quizás esto iguale las cosas Mira que estoy empacando Eso se ve bien Me despido de ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo tener una violencia? Sí. ¡Cuánta violencia! He sido elegida y ahora te estoy eligiendo a ti. Las cartas se están impacientando. Y yo también. Más poder. Siempre bueno. Seguro que el destino nos unirá pronto. Te acercas a Eric. ¡Prepárate! ¡Eres tú! Una vez más, Evo. Estás arruinando el juego. Tú eres quien arruina el juego, Colón. ¡Racel! ¡Renalco! ¡Renalco, Lago! ¡Renalco, Lago! ¡Renalco! ¡Renalco, Lago! Pobre personaje 1. Puedes hacer lo que quieras ahí abajo, menos seguir jugando. Eso no se puede. Pobre personaje 1. Bueno, eres especialista en dejar que la gente te golpee la cara y que nadie te quite. Pobre personaje 1. Pobre personaje 1. Pobre personaje 2. Pobre personaje 2. Pobre personaje 2. Pobre personaje 1. Pobre personaje 1. видите lo que te va aativity. Compart ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, pequeño! ¡Ay, ya! ¡Ay, Dios! ¡No lastimes a mi amorcito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oops! ¡Oh! ¡No! 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 ¡No lo intenté, pero tal vez no lo quiero intentar! ¿No quieres decir antes de que despecienda bien? El Gran Mago tomó ese camino, pero ten una mejora. ¡Maravilloso! Buena suerte con el resto de tu viaje. ¡Mierda! ¡Hay más de ellos! ¡Es la materia oscura! ¡Hizo de los adultos unas mierda! ¡No! 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 ¡BULLSHIRT! ¿Te acerbes a ir en mi contra? ¡BULLSHIRT! 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 ¡FORTE FUCCA! ¡Personaje 1! ¡Todo mejor! Escuchen, no querrán seguir ese camino. Fuiste por ese camino. Te arrepientes, ¿verdad? Siempre lo hacen. Tú, te has preparado. Un viento oscuro me trajo esto. ¡Es un gran momento! Lo sé. Más fuerza. Buena elección. Avanza. ¡Sin escuela! ¡Sin reglas! ¡Sin escuela! ¡Sin reglas! ¡Vamos! ¡Te viste ver que eras desechable! Y por suerte, el señor Mojón me dio algo de su poder. Y ahora, puedo hacer esto. ¡Genial! ¿No se parece a mí, chicos? Los dos somos súper fuertes. ¡Ve, yo gigante! ¡Jódanse! ¡Sin escudo de burbujas! ¡A mí, Balrog! Otro yo te atrapó. ¿No puedes pegarme? ¿Puedes encontrarme nuevo? ¿Puedes? ¡Carajo, nuevo! ¡Ahora estoy bravo! ¡Activar escudos! ¡Dale, carajo! ¡Vamos yo! ¿Ves eso? Niños nuevos desobedecieron al Gran Mago. Y por las leyes de Césarón, puedo usarlos como me plazca. ¡Toma nieve, nuevo! ¡Mira esto, niño nuevo! ¡Vaya, Personaje 1! ¿Eres un curador ejemplar, no? ¡Mírate curando a todos! ¡Ah, Personaje 1! ¡Estás bien! ¡Me preocupaste! ¡Mierda, Balrog! ¡A mí! ¡Súpera esto! ¡Invoco Meteoro! ¡Ya! ¡Ja, ja! ¡Eso es tan fuerte! ¡Ar de nuevo! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! ¡No, yo no! ¡Quiero ir a la escuela! ¡Bleh! ¡Chispas, Personaje 1! ¡Cuánta materia oscura! ¡Una carga increíble! ¡Bien! ¿Cenaron bien? ¡Dios, estoy lleno! ¡Comí mucho! ¡Ja, ja! ¡Bien! ¡De vuelta al juego, supongo! ¡Ibamos a unir fuerzas contra el señor mojón, ¿no? ¡Jódate, Carmen! ¡Ya no jugaremos! ¡Querías matarnos con materia oscura! ¡Fuera! ¡Bueno, pero no puedes echarme porque soy el gran mago! ¡Y! ¡Y me necesitas! ¡No ayudarás porque todavía no quieres ir a la escuela! Así es, fuiste muy inflexible sobre no volver al colegio. ¡Bueno, cambié de opinión! La verdad es que nada es mi culpa. Creo que todos sabemos a quién culpar. Se rompieron muchas reglas aquí y quedé atrapado justo como están. Y porque el nuevo lo hace todo el tiempo. Pero encontremos a mojón y detengamos esto. Quizás Eric se sienta mal y quiera redimirse. ¡Dejemos que juegue! ¡Quiere unirse a nosotros para traicionarnos! ¡Quiero unirme porque son las reglas! El clan perdedor debe unirse al vencedor, ¿no? ¡Es tu regla! Y entiendo la importancia de las reglas. Porque, si no entonces, el nuevo arruinará el juego otra vez. Tienes razón ahí. ¡Basta ya! Acabemos con el señor mojón o habrá más muertes. ¡Ven a descargar esa materia oscura aquí! ¡Tenemos rojos! ¡Tienes mucha materia oscura! ¡Tanto potencial sin explotar! ¡Sí! ¿Te gusta eso, no? Sigue acumulando la materia oscura y tendrás más poder de lo que puedas imaginar. ¡El señor mojón puede acabar con South Park! Bueno, ni ciudad ni escuela. ¡Este me refiero! ¡Tengo armas aquí! ¡Lanzamos una moneda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora que el gran mago volvió de su locura temporal, pero comprensible, comencemos el asalto a la fortaleza del señor mojón. ¡Qué horrores aguardan en mi paso al infierno! ¡Exijo ver al señor de la materia oscura! ¡Sal, señor mojón! ¡Estás rodeado! ¡Audi! Señor mojón, ¿qué haces? ¡Eras nuestro amigo! Sí, hasta que me echaron de la ciudad y me cancelaron y me convirtieron en un marginado. Y todo lo que hice fue tomar un poco de Ambien y tuitearon unos chistes malos. No eran solo malos chistes, eran chistes racistas y homofóbicos. Pero divertidos. La peor parte es que no estuvieron a mi lado. Mis amigos me dieron la espalda. No, no. No, tú nos diste la espalda primero, señor mojón. No dejaremos que destruya South Park. Revierta el hechizo ahora. Para el invierno sin fin. O nosotros lo terminaremos. ¡Llegas tarde! Esta ciudad y sus habitantes han probado mi materia oscura. Ahora tengo el control. Solo necesitaba que uno de ustedes usara mi magia oscura y aumentara su poder. Quise apostar por Stan, pero la cagó. Y me conformé con el huevo de mierda. Mira cómo se viste ese pequeño inútil y su cara estúpida. ¡Qué idiota! Gracias a mí, el niño nuevo se volvió super OP, con oscura magia navideña. Por cierto, ¿sabes que estos tipos te están utilizando, verdad? ¿Qué? ¡Mentira! Oye, te dimos una oportunidad. ¡Jódete, Stan! Es como si hubiera perdido su espíritu navideño. La batalla final empieza ahora. Con estas cartas. No hay repeticiones. Piensen bien sus cartas. No leen la Biblia, niños. Levítico 2. Y sí, Jesús cagó. ¿Levítico número 2? No, no, eso no es real. Está en la edición íntegra. ¿Dices que el señor mojón salió del culo de Jesús? ¡Santa mierda! La más santa. Ese es el poder con el que estás lidiando. Así que ten cuidado con su ira. ¡Santa! ¿Qué pasa, amigos? ¿Están tan jodidos? Agrandado. Genial. Y refuerzo para las dagas dobles. Sí, ya veo. He aquí. Contempla lo que Dios ha concedido. Escudo de salvación. Niños en el aire. ¡Furia de Sansón! ¡Llama de la espada! ¡El favor del señor! ¡Bla, bla! ¿Terminaste? Tengo un mal presentimiento. ¡Ey, nuevo! No creas lo que dijo el señor mojón sobre que te usamos. Sí, no te usaremos. Somos amigos. Porque somos amigos. Y no porque tienes más poder que nosotros. Excelente. Entonces, ¿tú matarás al señor mojón? El señor mojón convirtió el hospital en un castillo mágico. Seguro está en la cima. ¡Controlo esta ciudad ahora y a todos en ella! ¡No tienen ninguna posibilidad, pequeños idiotas! ¡ night one! ¡Fuego! 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 ¡F wides Sunshine! ¡Es una sorpresa navideña! ¡Es una sorpresa navideña! ¡Es una sorpresa navideña! ¡Pobre Personaje 1! ¡Saltan a la nieve profunda para apagarte, camarada! Personaje 1, ¿estás cansado o solo te jodieron? ¡Saltan a la nieve profunda para apagarte, camarada! ¡Idiotas con flechas! ¡Debería ser fácil! ¡Pobre Personaje 1! ¡Mientras estás ahí, ¿quieres un jugo? ¡Suscríbete al canal! ¡Al escudo! ¡Ah, personaje uno! ¡Estuvo cerca! ¡Este tanque puede explotar! ¡Ah, personaje uno! ¿Moriste otra vez? ¡Ah, personaje uno! ¡Ah, personaje uno! ¿No vas a revivir a nadie? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, idiota! ¡Ah! 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 ¡A esta es una fishy videos relacionada! ¡Me dijeron! ¡Oh, me dijeron! ¡Oh, me dijeron! ¡Doch结ia venido! ¡Me dijeron, pueblo deermos! ¡ dividí! ¿Crees que puedes entrar aquí y patearme el culo? ¡Inténtalo, chupavergas! ¡Para! ¿Quién es? ¡Me dejo! ¡Este tanque puede explotar! ¡Eso apesta! ¡Eso apesta! ¡Mamá! ¡No! ¡Nieta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora tienes cara de caja! ¡Hasta pronto, amigo! ¡Te temo! ¡No! ¡Ay, estoy sangrando! ¡Eso no es bueno! ¡No! ¡Ah! ¡Vamos a soltar la próxima, dijeron! ¡No puedes tocarme! ¡Ahora, eso debería haber dolido! ¡No! ¡Gracias! 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 Acabo de notar algo. ¡La magia oscura es mierda! ¡Todo este tiempo nos untamos mierda! ¡Sí! Intenté no pensar en eso. ¡Eso es tan asqueroso! ¡No tanto como volver a la escuela! ¡Voy por sus pies! ¡La muerte no quiere enemigo! ¡Vaya, ¿quién va aquí? ¡Personaje 1! ¡Casi te temían! ¡Mierda! ¡Voy por sus rodillas! ¡Mierda de mierda! ¿Qué? ¡No sirve de nada, niño nuevo! ¡South Park es adicta a mi magia navideña! ¡Esta mierda se va a descontrolar! ¡Una última mejora! ¡Mira tus opciones! ¿Mejora? ¡Aquí tienes! ¡Mismo le eché el ojo! ¡Te estaría apoyando! ¡Yo te creé, niño nuevo! ¡Y ahora acabaré contigo! ¡No me deje conmigo! ¡No me deje conmigo! ¡No me deje conmigo! ¡Qué tengo! ¡No me deje conmigo! ¡No! ¡No me deje conmigo! ¡No te ve! ¡No me deje conmigo! ¡No me deje conmigo! Tengo una bomba. ¡Ah! ¡Personaje 1! ¡¿Todo mejor?! ¡No puedes escapar de ahora! ¡No puedes escapar de ahora! ¿Dónde estás? ¡No puedes escapar! ¡No puedes escapar! ¡Por todas partes! Eres fuerte, niño nuevo. Por eso te elegí para poner mi materia oscura dentro. ¡Ahí está! ¡No sabe que estamos aquí! ¡Hay que atacar! Niño nuevo, tú tienes la magia oscura. ¡Adelante! Mata al señor Mojón. ¡No! ¡Espera! ¿Y si? ¿Es una trampa? ¿Y si el señor Mojón necesita un niño lleno de magia oscura para derribarlo y que sus poderes se mezclen y él pueda volverse más poderoso que nunca? ¡Cállate, Carmen! ¡Solo no quieres ir a la escuela! ¡Hazlo nuevo! Erick tenía razón. Pensaste que estaba dormido, pero te oí. Necesitaba que un niño se pusiera súper OP, se encabronara y usara su materia oscura contra mí. ¡Ah! ¡Se los dije, chicos! ¡Ahora seré imparable! ¡Bien hecho, niño nuevo! ¡Nos jodiste! ¡Debieron escucharme! ¡Y ahora es hora de que todos ustedes mueran! ¡Qué demonios! ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? Aquí dejan sus ofrendas para el grande. La Navidad oscura está aquí. Y él ha tomado su forma final. ¿A qué te refieres con forma final? Estoy hablando de... ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, mierda! ¡El señor Mojón! ¡Es enorme! Gracias, niño nuevo. ¡Es tu culpa! ¿Qué vamos a hacer? Solo hay una manera de lidiar con mierda. ¡Papel higiénico! Sí, papel higiénico. ¡Hay mucho aquí! ¡Bien! ¡Disparemos con los cañones! ¡Vamos! ¡Me he contemido! ¡Pero ya no! ¡No va esto! ¡A crecer, pequeños Mojones! ¡Soy el señor Mojón! ¡Puedo hacer cualquier cosa! ¡Está saliendo por el frente! ¿Tiene aliento atómico? ¿Y si el láser no es legal? ¡La usará daño infinito! ¡Me salga, láser! ¡Apunte al cañón directo al gusano! ¡Oh! ¡Oh, vamos! ¿Dónde está tu espíritu navideño? ¡Conefía un avión nuevo! Hmm... ¿Quién quiere más magia en laomination? ¡Me da enseguida! Ah, personaje uno. Todo mejor. Toma esto. ¿Esto puede hacerte costillas? ¡Ay, qué cojones! ¡No, maestro! ¡Aquí viene! ¡Soy el señor Bujol! ¡Puedo hacer cualquier cosa! Los cañones no disparan sin pH. Busca un paquete y tráelo. ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Toro intenta atraparme! ¡Oh, tengo regalos para ti! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Yueln mis pojones! ¡Huelen! Tengo algo para ti, niño nuevo Esto puede ser de poquillas ¿Cómo hago mi permiso? Oh, no Funciona, sigue así, niño nuevo Esos pequeños bujones, basta Soy el señor bujón, puedo hacer cualquier cosa Deja que hacer algo muy rápido Aquí tiene tu gran sorpresa ¡Suscríbete! ¡Toma esto! ¡Vuelen mis bujones! ¡Vuelen! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Esto te va a doler más que a mí! ¿Quién quiere más Máquina pequeña? ¡Vamos! ¡Toma mierda, misión nuevo! ¡Esto puede ser de poquillas! ¡Todo enseguida! ¡Tengo regalo para ti! ¡Qué lindo amigo! ¡Toma con mi medición! ¡Apunte a cañón directo al gusano! ¡Aquí está! ¡Soy el señor Bujón! ¡Aaah! ¡Mierda! ¡Chispas, personaje 1! ¡Cuánta materia oscura! ¡Una carga increíble! La tormenta se fue, la nieve se derrite y el papel higiénico vuelve a ser solo para limpiarte el culo. Las cosas vuelven a ser normales en South Park y todos estaremos bien. Excepto los miles que perdieron la vida trágicamente. Voy contigo, Tom. O me acaban de decir que Tom también perdió la vida trágicamente en la tormenta. Y ahora, vamos con Kelly. No es gran cosa, Carmen. Es escuela. Todos debemos ir. ¿Sabes? No hace mucho le recé a Dios. Y todo lo que pedí fue que no me jodieran. La escuela no es tan mala. No, está bien. Me acostumbré a que me jodan. Es algo normal cuando tienes fe en un poder superior. ¡Jesús! Aquí vamos. Mis hijos, estoy muy decepcionado de todos ustedes. ¿Alto qué? ¿Todos nosotros? ¿Qué hicimos? Cada Navidad, el señor Mojón les traía felicidad y alegría. Y sin embargo, cuando lo cancelaron por sus tuits, no lo perdonaron. Esos eran los demás. Aquí no nos importó. ¿Y aún así estuvieron al lado del señor Mojón cuando todos se volvieron contra él? Todos cometen errores, chicos. Pero el único error verdaderamente malo es no perdonar. Depende de ustedes corregir sus errores. ¿Señor Mojón? Señor Mojón, lo sentimos. Debimos respaldarte. Sí. Debimos habernos apoyado. Todo eso de las reglas, lo que está bien y lo que está mal. Sí. Si alguien fue una mierda, fuimos nosotros. No lo dicen en serio. Sí, sí. Lo decimos en serio, de verdad. Todos nos equivocamos, señor Mojón. Igual nosotros. ¿Seguros? No estamos, señor Mojón. Te amamos. Gracias, chicos. Este es el mejor día de mi vida. Solo hay que lograr que la ciudad entera te perdone. Oh, no me importa lo que digan. Mientras los tenga ustedes, niños. Genial. Volveremos a ser amigos. Y algunas veces, solo a veces, puedes hacer una tormenta para tener otro día de nieve. Sí. Tal vez como... ¿Ahora mismo? Sí, señor Mojón. ¿Podríamos tener un día más de nieve? ¡Cualquier cosa por mis amigos! ¡Au-di-hau! 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 Percibo una gran materia oscura dentro de ti. ¡Au-di-hau! ¡Au-di-hau! Gracias por ver el video. 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 Fijemos un plan de batalla.